Hoy desperté con ganas de cantar y agradecente por lo mucho que me das Por traer luz a mi oscuridad, por hacerme tan feliz, hoy te canto a ti Ya ni recuerdo mi soledad, tus días grises ya quedaron tiempo atrás Te hice una razón para vivir, por hacerme tan feliz, hoy te canto a ti Te canto a ti Gracias te doy, con todo mi amor te canto hoy Desde el fondo de mi corazón Gracias te doy, con todo mi amor te canto hoy Busco el cielo, el cielo, con esta canción En el fondo de mi corazón Ya no, 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 ya no Te canto hoy, con todo mi amor te canto hoy Desculpa hoy, con todo mi amor te canto hoy Gracias.